Buen arranque para Andrés González en el Superbike Español. La primera fecha del certamen se corrió en el circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera. Allí estuvo el piloto del Tío, que tuvo un buen desempeño en la categoría Super Sport 600, siendo décimo segundo en la clasificación general. La próxima fecha va a ser el 15 y 16 de mayo en Navarra. Ahora, el piloto del Tío se presentará en la primera fecha del Campeonato Argentino de la Especialidad, el 24 y el 25 de abril, en la Ciudad de Buenos Aires. La fecha, que consta de competencias durante sábado y domingo, o durante el sábado, en este caso, González tuvo una buena performance, se clasificó décimo primero en la Quali y en el turno de la mañana terminó en el décimo puesto de su categoría. Consiguió finalmente el octavo lugar de su divisional y el décimo escalón de la clasificación general. Ya para el domingo logró finalizar en la novena ubicación de su categoría, la Super Sport 600, siendo décimo segundo en la general de la competencia de los dos días. En definitiva, el representante de nuestra provincia tuvo un buen regreso al motociclismo del viejo continente, corriendo para el AC Race Team, donde terminó redondeando una buena actuación. La primera fecha del Campeonato 2021 del Español de Superbike se desarrolló en Jerez de la Frontera. Andrés terminó noveno en su categoría en la Super Sport 600, como decíamos, y se ubicó en el puesto 12 de la general de la competencia del fin de semana. Vale recordar que el campeonato constará de siete fechas con dos mangas por presentación para sumar un total de 14 carreras en toda la temporada. González ahora se prepara para lo que será su presentación en el Campeonato Argentino durante el mes de abril, a fin de mes de abril. Gracias. 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 Gracias.